Música Ciudad Magazine Viral es sexy. Pampita va al gimnasio, toma clases de baile y de natación. En más de una oportunidad Pampita, 25, reveló que cuida muchísimo su figura. Además de no consumir alcohol, tomar muchísima agua y alimentarse de forma saludable, entrena a diario. La modelo va al gimnasio, practica danza y, de vez en cuando, asiste a natación. Además, mientras mira sus series preferidas. Hace abdominales en su casa. La modelo está orgullosa de los frutos de su esfuerzo. Por eso, protagoniza con seguridad y alegría producciones de fotos en bikini. Carolina posó recostada sobre un inflable, con el agua de fondo, y lució un traje de baño de dos piezas super hot. La bombacha de la bikini negra es diminuta. El corpiño, armado. La parte de arriba está confeccionada con un aro ideal para sostener mejor el busto, muy diosa. Música Música